Que tú veas lo que es el sabor cubanito Ya está vacío La china acabaste Pipe lo competí El nuevo panchito Se lo va a panchito y panchito de la paja Aquí le sacita la carne Aquí en Alemania La fiesta cubana rica del señor Eduardo Dujesne Yo tengo hambre Si yo me amaneo y todo No huele, tengo mi diente ¿Cómo es tú? Tú eres público, hermano El número ahí es 9-1 Una abuela, una abuela ¿Quién se van a ver todo el mundo, Cristian? A abajo ¿Qué tú quieres, Charito? Ah, 53 o 5-12 Vamos a ver si va a los dos después Bueno, no, 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 no. ¿Qué tal? Una abuela y la cima Te beautiful Oh, 해야 it Cuidado, que es el diablo